Hola riquenianos, hola talita guapa, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, hoy estamos llevando este paquetito al buzón, que está bien lejos del buzón, está aquí, tenemos que ponerlo aquí, listo, buen viaje, ahí pensé que no iba a caber porque vean apenas, empuja, adiós, ay se me olvidó algo, no, no es cierto, oigan hoy ha sido un día ocupado porque primera de la mañana llevé el iphone a una persona aquí a la estación nada más porque lo quería comprar y le vendí el iphone anterior para recuperar un poquito de dinero y pues no quedarnos tan pobres como ya estamos, después regresé a casa, tomé un cafecito con Talita San, ella es Talita, hola Talita, y ahora vinimos a dejar este paquete, mandamos otro paquete más a Amazon que tenemos que mandar de regreso, ya saben que siempre estoy regresando cosas y ahorita estamos yendo hacia el banco para hacer unos cambios que necesitamos pero parece que necesito, no sé si han visto de esos que tienen como un llaverito que te dan un número y esas cosas, en este banco parece que lo puedes hacer por aplicación o con ese llaverito pero no tengo ninguno de los dos y parece que lo tengo que dar de alta y eso es para hacer unos trámites que tengo que hacer, unos cambios que tengo que hacer y por eso estamos yendo hacia el banco, vamos a probar también algunas cosas y estamos dejando todo esto junto para un solo día por aquello del estado de emergencia porque se supone que uno no debe de salir más que ir para lo necesario, entonces cuando tenemos algo que hacer dejamos todo que se junte y ya lo hacemos todo en un solo día para no estar saliendo tanto, si se puede salir de hecho si vas a las calles principales hay un buen de gente normal, está viendo aquí por una rúa, no tiene mucha gente, exacto pero en las calles principales de hecho desde aquí estoy viendo muchos carros y gente y todo y la gente sigue saliendo digamos normal pero para hacer sus vidas, más que nada lo que le están pidiendo a la gente es que ahorita no se junten con amigos o en restaurantes, bares y cosas por el estilo y estos lugares están cerrando mucho más temprano como a las 8 de la noche y como mucha gente sale a esa hora o ya casi a esa hora pues por eso es que ya no está yendo tanta gente a los restaurantes y bares y me llora el ojito no llores estoy emocionado y muestra que se fuera aquí ¿por qué por ahí? ah querías ver al nenén verdad? no, es que viene un nenén es que viene un nenén es que viene un nenén es que por aquí llega por atrás que llega por aquí que para acá hay menos gente que está pasando no sé pero bueno o sea si hay gente hasta en los parques y todo que no deberían en teoría pero pero si hay no no madre, pero como tipo así, así, él viene, no tiene nadie para él y el hijo de él es donde para tirar a la crianza de casa sí, pero ir a Disney y una cosa y por el estilo pues sí es porque se pide que no se haga o sea en pocas palabras evitar los lugares con mucha gente y no estar ahí jangueando por todos lados esto empezó hace que, ¿cuántos días? ya 8, hoy es ya 11, comenzó sexto, sexto, sábado sí, hace 3 días, hace 3 días empezó esto y pues ahorita ya vamos para el banco para hacer estos trámites pagar las cosas que tenemos que hacer tal vez pasemos al súper para comprar algo y ya nos regresamos a casita el fin de semana igual estuvimos todo el día encerrados salimos para algo, ¿talita? pero ahí está, yo tengo que dar un cuerpo por eso de tanto está tirada, ¿no? no sé por qué, si cansas uno más cuando uno no hace nada se vuelve flojo el cuerpo si no haces nada entonces sí, ya no queríamos ni movernos comimos súper tarde y estuvimos todo el día viendo él y fiz comida ontem hice comida ayer, increíblemente cociné imagínense el grado al que estaba talita de flojera para que yo hubiera tenido que cocinar si no cocinaba moríamos de inanición no, con tanto que a gente tinha comido ay, se nos olvidó que hoy es día festivo pero bueno, de todas formas tenemos que meter dinero aquí en el cajero sí, es que hoy es el día de mayoría de edad entonces hoy es un día muy especial en el que a todos los japoneses juntos le celebran la mayoría de edad entonces sobre todo las chicas se visten muy elegante ellas se ponen con cabello muy bonito se ponen con kimono y toda la onda y es muy bonito pero en muchos lugares no hicieron fiesta ni nada por todo esto que está pasando y lo que hacían es que pasaban en carro recogían su hojita especial de que era mayor de edad y se seguían y ya, eso era todo la ceremonia fue virtual y muchas cosas ahorita vimos dos chicas que estaban como yendo a alguna de esas fiestas pero en muchos lugares lo hicieron de esa forma porque... a lo mejor que no deberían pero aún así oigan, pues es que imagínense eso es una cosa de una vez a la vida en la vida y que no lo puedes conmemorar está feo, ¿no? pero bueno, vamos a meter dinero y salimos oigan, en los bancos uno tiene unos libritos como estos y entonces ahí vas toda tu contabilidad en esos libritos de lo que ha sucedido en tu cuenta ah, eso lo voy a tener que plorear y entonces se imprimen estos entonces como llevaba un rato que no lo imprimía pues se tardó un buen en imprimir todo pero ya quedó pues bueno, no pudimos hacer eso del banco en estos momentos pero pudimos meter el dinero que teníamos que meter imprimir el librito ese de contabilidad y pues ahorita vamos a pagar las cuentas que nos faltan que eso se puede hacer en un Cominicap acabamos de pasar por uno pero se nos olvidó que teníamos que pagar entonces vamos a tener que pasar a otro y luego tal vez compremos algo de comer y ya, de regreso a casita estás feliz por tu encierro, Talita oigan, sí, está cañón pero si hay un buen de gente o sea, si hay un buen de gente y ahí hay restaurantes y toda la onda pues también están llenos de gente como dice Talita solo de noche no puedes ir porque el bichito sale solo de noche de día no sale mira aquí hay un Family Market pagamos acá oigan, hay estas maquinitas automatizadas y vamos a ver si podemos pagar los recibos o no No es para pagar tu dinero, es para pagar con las cosas de tu casa. Ni tabaco, ni alcohol, ni recibos y no se puede usar dinero. Ah, allí no se puede. Estos aquí, los bacos para usar estos. Y tampoco usar cupones, no se puede hacer nada aquí. Listones de colores ya pagamos las cuentas. Oigan, duele cada vez que uno paga todo eso. Que se paga un buen de seguro. Tipo así, para mí, si a gente paga la cuenta del celular, la cuenta de luz, esas cosas da igual. Porque sabe lo que usaste, ¿no? Sí, ahora lo que da es pagar el seguro. El seguro, los impuestos, eso sí. El seguro también no es tanto, para el medio, vamos a supor. Ahora el impuesto, sí. Los impuestos sí, sí duelen. Eso del adulting, no, no me está gustando. ¿No puedo regresar? Ja, 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 ja. Solo solo por unos poquitos años. Ja, 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 ja. No muy. No mucho. Oigan, ya estamos en el supermercado, pero hay un buen de gente, no manchen. O sea, parece que se hubieran dicho salgan porque es estado de emergencia. Ja, ja, ja. La vez pasada sí notamos mucho que había bien poquita gente en la calle cuando venimos al super o comprar alguna cosa así. Pero ahora sí hay un buen de gente y no solamente en el super, afuera también había muchísima gente caminando. No sé si sea por la hora, es como la hora de la comida, pero sí vimos demasiada gente. No, la hora de la comida fue hace como dos horas. Entonces, quién sabe. La verdad es que ya no sabe uno qué está pasando, ¿cierto, Talita? Aquí tenemos un testigo. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su...? No, sí, porque igual a gente también está en la calle, pero, ¿no? Tipo, las personas... Compran las cosas necesarias, ¿no? No, pero la persona no sabe la hora que vemos a gente andando. No sabe qué estamos haciendo. Igual, a gente no sabe si han salido para hacer algo también y aproveitar para pasar aquí. Totalmente de acuerdo. No sabemos qué sucede. Ese es el punto. Bueno, ahora como es temporada de Valentine, ya casi llega, pues en el supermercado empiezan a vender de todo para hacer chocolates. Porque en Japón, la tradición es que la chica le hace chocolates o galletitas al chico. Y entonces el chico no le da nada en Valentine, sino hasta el otro mes. Si el chico está interesado en el White Day, le devuelve algún dulcecito, ¿no? Después voy a ver porque tiene varios grados. Si usted mismo hace tezukuri, si usted que hace chocolate, quiere decir que es esa persona que usted gusta para enamorar. Si usted compra chocolate, quiere decir que es solo amistad. Y cualquier otro. Tiene tres tipos. Después voy a mirar a la derecha y nos vemos. Este es el vicio. Palomitas. Estas son mías, pero casi no compro estas. Ay no, ahí va Talita otra vez. Porque ya llevo estas pipocas. Pero faltan estas otras pipocas, que estas son las dulces. Oigan, a mí estas me gustan mucho, pero con leche. ¿Sabes, mi Enrique? Nunca comí con leche. No sé si te gusta, pero en México sí se acostumbra. ¿Se acuerdan los coneysmacks? Pues es básicamente esto. Pero Talita se lo come así como botana. Así como estas saladas. Así. Y son ricas, pero no me gustan más con leche. Voy a universidad. Y ya nos ha llegado la hora de comer. Y vamos a comer el pollito que hice ayer. Ayer hice este pollo con pasta. Que bueno, Talita lo supervisó. Le agregó unos cubitos de pollo que le hacía falta un poco de sabor. Pero, en general, en general, yo cocine ayer, lo cual me hace muy orgulloso. Jejejejeje. Y Talita hizo hoy esta carne. En la sartén de hierro. Que quedan muy bien las cosas allá. Y aparte, he hecho esta salsita. Esta la compraste en el Super, ¿no? Sí, pero yo también, yo coloqué más cosas. Se ve muy buena. Y bueno, pancito, por ahí unas mandarinas y ya es todo. Así que como decimos en mi pueblo, itadakimasu. Oigan, pues ya cachamos a Talita que está aquí cocinando como de costumbre. ¿Qué estás haciendo Talita? Cuéntanos. Pues pollo. Obviamente estás haciendo pollo, pero no sé a la qué. Ah, sí, es cierto. Me habías dicho que ibas a hacer al estrogonoff. Pero este es estrogonoff brasileño, no es el ruso. Es un poquito diferente, bueno, bastante diferente, pero es bien, bien, bien bueno. Y Talita lo prepara más o menos seguido y yo soy muy feliz cuando Talita prepara este tipo de comida porque es realmente muy buena. Hoy a gente va a tener una cosa que no lleva. Ah, sí, ¿qué es esa cosa que no lleva? Ah, sí, ¿qué cosa será? Cuéntanos. ¿Qué es esto? Elote. Porque solo tiene este, entonces para no estragar a gente. Fica la que fica gustoso. Ya comentei otras veces, sí. Bueno, ¿tú por qué eres pan del elote? Pero para el resto de la gente no sabemos. Lo probaremos a ver qué tal sabe. No, no, no es. Es gustoso, milion, las cosas, ¿no? No, él no tiene un sabor fuerte que va a dejar, que va a robar el bolso del color de él. ¿Cómo se llama ese? Eh, esto es champiñón. Ah, igual. No, no, nada. Vamos, Talita. ¿Tú puedes? ¿Quieres que te ayude? Wow. Tcharam. Tcharam. Mmm, me encantan los champiñones, no sé ustedes, pero súper eficaz. Este sí, yo gosto. ¿Fresco? Ah, sin cocinar no te gusta. Mmm, no, no sin cocinar. Tipo, este aquí, ¿sabes? Tiene un champiñón fresco, es diferente. Ah, sí, el grandote. Ya está lista la comida, re canianos. Quedó bien, bueno. Esto, yo me lo serví así. Y Talita se lo sirvió así, todo bonito. Nos esforzamos en ponerlo así bonito y todo. Pues sí, ¿no? Pero ya queríamos comer, entonces quedó así. Entonces, ¿cómo decimos en mi pueblo? Entonces. Entonces, ¿cómo decimos en mi pueblo? Itadakimasu. Ricanianos, ricanianos, ricanianos. Ya cenamos, ya vimos nuestra serie. Que estamos viendo ahorita la serie de Queen's Gambit, que está bien buena. Y me está recordando mucho cuando iba a torneos de ajedrez, que mi tío me llevaba a esos torneos. Y me lo pasaba súper bien, era bien, bien, bien divertido. Sí estaba bien obsesionado con el ajedrez cuando era chiquito. Y con mi tío, pues, íbamos a los torneos y luego nos pasaba libros, nos enseñaba y cosas por el estilo. Y la verdad estaba bien, bien, bien padre, sí. Entonces, el ajedrez sí lo considero como una parte de mi educación bastante, bastante importante. Y les recomiendo que si tienen hijos, les enseñen a jugar ajedrez. Aunque no lo hagan de forma profesional o que vayan a torneos o cosas por el estilo. Yo no lo hice profesional, era nada más de hobby. Pero sí es muy, muy, muy bueno para los niños que les enseñen ajedrez. Es muy bueno para la mente. Entonces, es mi recomendación del día o más bien de la noche. Porque ya es la noche y ahorita ya son como las 2 de la mañana. Es bien tarde. Y por eso, ya nos vamos a ir a dormir, mis queridos rikenianos. Esperando que les haya gustado el video del día de hoy. Así que si llegaron hasta esta parte del video, pongan en los comentarios ajedrez. Y así sabremos que llegaron hasta esta parte del videíto. Así que nos vemos en el próximo videíto. Recuerden suscribirse, dejar comentarios y toda esa onda. Nos vemos, Thalita Ajedrecista. Bye. El próximo capítulo de Hickens Life. Estas son pedidos para ser quebradas. Están llegando mensajitos. Sí, eres tú que ya me llegaron 6 mensajes de la tarjeta de crédito. ¿Qué compraste, Thalita? Nunca vi un peor. ¡Suscríbete al canal!